Una compañía que está impactando a nivel mundial por su excelente proyecto y plan de compensación para todos sus miembros. Esta noche lo vamos a analizar con todos ustedes. Atomi es una empresa de mercadeo en red establecida en el 2009 en Corea del Sur, la cual se ha expandido a Estados Unidos en el 2010 y a otros 17 países, 19 a la fecha para ser más exactos. En el 2020 los ingresos anuales de Atomi alcanzaron los 1.73 billones de dólares y su número de miembros superó los 15 millones a nivel global. El presidente y fundador de Atomi, dueño de la compañía, es el señor Han Gil Park, el cual vemos en la imagen. Actual miembro del consejo de la WFDSA. Presidente de la Asociación de Ventas Directas de Corea. Vicepresidente de la Asociación de la Industria de Ventas Directas de Corea 2015-2018. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Cooperativa Financiera de Ventas Especiales de Corea y director general de la IAM Corea.com. Los ingresos anuales sostenidos 2009 a 2020 alcanzaron los 1.730 millones de dólares. El objetivo y la visión de Atomi. El objetivo final de Atomi es convertirse en el centro líder de distribución global para productos de consumo masivo y uso diario. Atomi asegura la competitividad absoluta capaz de conectar a todos los fabricantes y consumidores en el mundo a través de su plataforma global de distribución. La empresa Atomi lleva a cabo su objetivo y visión por dos medios de dos estrategias fundamentales interconectadas. Una es la estrategia Jays and Jays y la estrategia Mastish. ¿Qué es la estrategia Jays and Jays? Es Global Sourcing, Global Sales. Esta es una estrategia para expandirse globalmente adquiriendo productos de todo el mundo que cumplan con nuestros estándares de calidad absoluta y precio absoluto para luego ser distribuidos a través de nuestra red de distribución global bajo la marca Atomi. Por ejemplo, tenemos la pasta dental elaborada con propóleo y té verde de Corea, tenemos el detergente Lava Trastes también elaborado en Corea, tenemos la pimienta negra elaborada en Camboya, tenemos la vitamina B complex o complejo que es elaborada en Estados Unidos y el aceite de aguacate que es fabricado y elaborado en México. ¿Qué es la estrategia Mastish? La estrategia Mastish viene de la combinación de dos palabras en inglés, mash, cuando se refiere al público y tish, que viene de prestige, o sea, prestigio para las masas. De ahí que Atomi ofrezca los mejores productos del mundo al precio más bajo posible y una membresía gratis de por vida para adquirirlos. Esta filosofía responde al más preciado deseo de todo consumidor, consumir lo mejor al precio más bajo, lo cual representa para Atomi la garantía de su éxito. Atomi se funda para distribuir productos producidos por Colmar B&H, Colmar B&H se funda para producir los bienes que el Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea investiga y desarrolla, en este caso CAERI, lo que es similar a la NASA de Estados Unidos. Atomi. Atomi es un mercado global y hablamos de los países los cuales interactúan en este comercio electrónico. Los países que ya están abiertos en el norte de América son Estados Unidos, Canadá, en América Central o América Latina, tenemos a Colombia y tenemos a México. En Europa tenemos a Rusia, en Asia tenemos a Corea, Australia, Nueva Zelanda, Camboya, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Malasia, Filipinas, Singapur, Taiwán, Tailandia. Y países preabiertos, los cuales ya están trabajando, pero aún no tienen el producto, están en espera de que lleguen y están próximos a obtenerlo. Los países son Argentina, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bangladesh, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Chile, Costa Rica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia. Lituania, Luxemburgo, Malta, Maldivia, Mongolia, Nepal, Países Bajos, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Tayikistán, Turquía, Turkmenistán, Ucrania, Reino Unido y Guatemala. Algunas necesidades de uso diario y consumo masivo en los productos. Líneas que actualmente tenemos son de salud, línea de la salud, línea de la belleza, cuidado personal, línea del hogar, línea de alimentos y muchísimas líneas más. En nuestra tienda encontramos un producto de salud, el cual es el número uno a nivel mundial, llamado Emojim. El Emojim es un suplemento natural anticancerígeno dirigido a fortalecer el sistema inmunológico humano. Este ha sido desarrollado con el extracto de Angélica Gigas, que es una raíz. El Shidium Oxinale también es una raíz y Paeoenia Japónica también es una raíz. Este protege al organismo del daño oxidativo y activa su función hematopéyica, creando sangre nueva a través de la médula ósea. Este suplemento constituye una fuente real de energía y va dirigido a todas las personas mayores de seis años en adelante. El Emojim es manufacturado por Colmar B&H, una empresa conjunta formada por Cairi y Colmar en Corea. Cairi es una entidad gubernamental de ese país. El Emojim está patentado en Estados Unidos y otros seis países. También tenemos la pasta dental de átomo. Esta pasta posee dos ingredientes fundamentales, que es el propóleo y el extracto de hoja de té verde. El propóleo es una sustancia elaborada por las abejas para proteger sus colmenas y actúa como antiséptico, antiviral y antiinflamatorio. También se usa propóleo en la dermatología para el tratamiento de abscesos, forúnculos, sabañones, grietas o verrugas. Para esto sirve la pasta también. El extracto de hoja de té verde. Aquí la catequina en el té verde mejora el sistema inmunológico. También tiene propiedades antibióticas y neutraliza el mal aliento. También tenemos también el café arábigo. El café arábigo negro es un café de primera calidad que resulta de la técnica de la pulverización de partículas hiperfinas y de la técnica de pulverización por ultracongelación. Tenemos la esencia central de la dermaciencia evolutiva, que es el producto Absolute. Este sistema es la esencia principal de la ciencia evolutiva en dermatología traída por Atomy luego de años de investigación adicional sobre el cuidado de la piel, lo cual ha revolucionado la industria de la belleza para siempre. En nuestra tienda virtual nosotros tenemos productos que son amigables con la naturaleza. Por ejemplo, el jabón líquido de baño, el shampoo de hierbas, el acondicionador para el pelo, el tratamiento herbal para el pelo y el tónico para el pelo. Los estamos observando en la imagen. Tenemos detergente lavaplatos. Este detergente lavaplatos es un detergente orgánico de Atomy para lavar frutas, verduras, platos y utensilios de cocina. Igual sirve para desinfectar. Tenemos esponjas para fregar platos. Las esponjas fregadoras son multiusos de Atomy, son antibacteriales y de alta resistencia a la abrasión. La esponja para fregar es de excelentes cualidades de limpieza. También tenemos productos amigables con la naturaleza, como son el cepillo de dientes de Atomy, el cual está elaborado con cerdas suaves y flexibles de 0.18 milímetros de grosor. Este posee cerdas con baño de oro para evitar la propagación de bacterias. Tenemos jabón de manos, el cual elimina las bacterias de las manos y la piel. Posee extracto de naranja y coco y es humectante para la piel. Tenemos el café Atomy, café arábigo. Es 100% arábigo y proporciona un sabor delicioso y una fragancia suave y profunda. Tenemos ramen de papa, que es una sopa de fideos con papas y verduras con pimento rojo coreano, picante y rico en fibras. Tenemos el shampoo, el acondicionador y el tratamiento para el pelo. Y está formulado con ingredientes herbales naturales para un caballillo y cuero cabelludo saludable. Tenemos el Alaska Omega 3, que ayuda a mantener un corazón sano y puede reducir el riesgo de enfermedades coronarias. Atomy y vitamina C. Este está elaborado con 7 tipos de alimentos de cada color a la vez, entre frutas y verduras, así como vegetales. Y muchos productos más que tenemos en tienda. Los beneficios de la membresía Atomy son los siguientes. Para el consumidor, hay más de 400 artículos de alto consumo. Su calidad es superior en cada producto. Los productos son naturales y orgánicos. Los precios son bajos, compiten con el mercado. Acá usted compra cuando lo necesite y cuando lo desee, con toda libertad. Las compras se hacen desde el confort de su hogar y pues su presupuesto para el hogar no se altera. Aquí no hay cuotas, no hay pago de membresía, no hay compras de paquetes de inicio obligatorios, no compras obligadamente al mes, no pagas por sitios de web al mes, no hay pago de membresía, no hay cantidades mínimas de pedido. Puede pedir lo que usted desee en el momento que lo desee, no hay cargos por renovación anual. Y para el emprendedor, el emprendedor o la persona que hace el negocio crece regalando membresías, obtiene un número de membresías globales, solo puede registrar a dos personas bajo su número de miembro, construye un binario de dos grupos al infinito, obtiene un volumen personal que jamás expira, obtiene un volumen grupal. Este se acumula hasta que la comisión ha sido pagada y el ingreso residual para toda la vida lo recibe. Los requisitos deben de tener 18 años o más para afiliarse a la compañía, comprar un artículo al año para poder conservar su membresía, de lo contrario se elimina al año si no hay una compra. Atomy y el valor de puntos, por ejemplo aquí nos presentan algunos de los productos los cuales nos hacen acumular pibis, por ejemplo al comprar un emojín, el valor del puntaje es de 54 mil 600 puntos de valor, el Absolute nos da 130 mil pibis de valor y el Café Arábigo nos da 40 mil pibis de valor. Aquí avanzamos con los niveles ilimitados en el alcance global, por ejemplo cuando hacemos la acumulación de puntos en valores personales, acumulamos 300 mil puntos de valor, nuestros equipos pueden formar esta acumulación de puntos por ambos lados al infinito, por ejemplo 30 mil puntos, 10 mil, 110 mil y ahí acumulan los 300 mil puntos grupales, por la parte izquierda, por la parte derecha hacen lo mismo, 198 mil puntos, 33 mil puntos, 5 mil 200, ahí se acumulan y hacen los 300 mil por ambos lados. Vamos a ver más adelante el plan de compensación explicado. Aquí vemos la comisión general que nos otorga la compañía es del 44% en sus ganancias para nosotros como autoconsumidores, nosotros recibimos el 44%, ubícate en la silueta que dice usted, ahí iniciamos, cuando acumulamos los 10 mil puntos de valor personal, estamos garantizando de por vida nuestra membresía, ya no se nos borra, hacemos el negocio, cuando nuestro equipo izquierdo y el equipo derecho nos acumulan 300 mil puntos de valor, aquí hay una calificación de 5 puntos que nos hace la compañía y nos da una comisión diaria de 20 dólares, así comenzamos a ganar. Seguimos trabajando, acumulamos con los 10 mil puntos, avanzamos a los 10, a los 20, a los 30, a los 100 mil, llegamos a los 300 mil pibis personales y cuando nuestro equipo izquierdo y nuestro equipo derecho acumulen la misma cantidad, los 300 mil puntos de valor grupal, la compañía nos da una puntuación de 15, 15 puntos y nos da una comisión diaria de 60 dólares. Continuamos trabajando y llegamos a los 700 mil pibis de valor personal y cuando nuestros equipos izquierdo y derecho nos acumulen la misma cantidad, 700 mil pibis de valor grupal, la compañía nos califica con 30 puntos y nos da una comisión diaria de 120 dólares. Continuamos trabajando, llegamos al millón y medio de pibis personales, la compañía nos da 60 puntos y una comisión diaria de 240 dólares. Continuamos trabajando, llegamos al tope máximo que son los 2 millones 400 mil puntos de valor personal y cuando nuestros equipos acumulen la misma cantidad, los 2 millones 400 mil pibis grupales, la compañía nos da 90 puntos y nos da una comisión diaria de 360 dólares. Continuamos trabajando con el tope máximo de los 2 millones 400 mil pibis personales y cuando nuestros equipos izquierdo y derecho acumulen 6 millones de puntos, la calificación que nos da la compañía es de 150 puntos y una comisión diaria de 600 dólares. Continuamos trabajando con el tope máximo y llegamos a los 20 millones de dólares por nuestros equipos, tanto izquierdo como el derecho. La calificación que nos da la compañía es de 250 puntos y nos da una comisión de mil dólares diarios. Continuamos trabajando con el tope máximo y llegamos al tope máximo de acumulación de puntos por nuestros equipos, que son los 50 millones de pibis grupales, por ambos lados, derecho y izquierdo. La calificación máxima que nos da la compañía es de 300 puntos y nos da una comisión diaria de 1.200 dólares. Continuamos trabajando y pues aquí comienza la comisión de maestría. Ya trabajamos, vamos a llegar a las maestrías, voy a explicarles en qué consisten. Son siete maestrías, empezamos con la primera que es el Sales Master, el Diamond Master, el Sharon Rose Master, el Star Master, el Royal Master, la Crown Master y la Imperial Master, a la cual todos anhelamos llegar. Por eso vamos a trabajar muchísimo y ahorita nos vamos a ubicar el por qué. La comisión de maestría que la compañía nos da el 20%, iniciamos con la Sales Master, aquí los ingresos de un Sales Master, el ingreso mensual aproximado es de 2.000 dólares a 4.000 dólares mensuales y lo iniciamos con 700.000 puntos de valor personal. Y lo vamos a recibir cuando nuestros equipos acumulen los 2.500.000 de puntos de valor grupal, tanto por el equipo izquierdo como por el equipo derecho. Aquí vamos a recibir unos incentivos. Vamos a recibir un paquete de Defain, un paquete de 4 pasos y un paquete de Mojim por única vez, como premio al mérito, al haber llegado a esta maestría. Continuamos trabajando y llegamos a la segunda maestría que es la Diamond Master. Aquí esta la alcanzamos con el millón y medio de puntos personales. Y aquí pasa algo maravilloso porque también vienen cuatro personas trabajando con nosotros. A ellos los van a llamar dos Sales Master. Por el lado izquierdo son dos y por el lado derecho son dos personas. Son cuatro personas que trabajaron contigo desde un inicio, vinieron participando contigo, tú trabajaste con ellos, los apoyaste y ustedes apoyaron y vinieron subiendo ambos y es así como se van calificando. Aquí un Diamond Master gana de 4.000 a 10.000 dólares. Aquí nos dan como incentivo un paquete de Defain, un paquete de 4 pasos, un paquete de Mojim y una tableta o computadora por única vez. Continuamos trabajando con la, llegamos a la tercera maestría que es la Sharon Rose Master. Aquí esta la vamos a lograr con el tope máximo personal y aquí es cuando generamos a dos Diamond Master por el equipo izquierdo y dos Diamond Master por el grupo, por el equipo derecho. Aquí un Sharon Rose Master gana de 10.000 a 20.000 dólares mensuales. Acá nos van a dar dos boletos de viaje con todo pagado y aparte nos van a dar 2.000 dólares para gastos de promoción. Continuamos trabajando y llegamos a la cuarta maestría que es la Star Master. Aquí la Star Master se forma con los 2.400.000 PVs personales que es el tope máximo y aquí generamos a dos Sharon Rose Master por el equipo izquierdo y dos por el lado derecho. Aquí la comisión del Star Master mensual aproximado es de 20.000 dólares a 35.000 dólares. Aquí recibimos dos boletos de viaje con todo pagado y recibimos 10.000 dólares para gastos de promoción. Llegamos a la quinta maestría que es la Royal Master. Aquí un Royal Master es con la puntuación del tope máximo que son los 2.400.000 puntos de valor personal y generamos a dos Star Master por el equipo izquierdo y por el equipo derecho. Son las mismas cuatro personas que vienen trabajando desde un inicio con nosotros. El ingreso de un Royal Master es de 35.000 dólares a 50.000 dólares mensuales. Aquí los incentivos que recibimos son 50.000 dólares en efectivo, un auto de lujo con un valor de 64.000 dólares. Recibimos cuatro boletos de viaje para 10 noches y 11 días y 2.000 dólares para gastos de promoción. Llegamos a la sexta maestría que es la Crown Master. Esta la hacemos con el tope máximo, los 2.400.000 puntos de valor personal. Formamos a dos Royal Master por la parte izquierda y dos Royal Master por el lado derecho. Un Crown Master viene ganando de 50.000 dólares a 100.000 dólares mensuales. Aquí recibimos 300.000 dólares en efectivo, un auto de lujo con un valor de 84.000 dólares, cuatro boletos de viaje para 10 noches y 11 días y 5.000 dólares para gastos de promoción. Y llegamos a la maestría anhelada y soñada por todos, por la que no nos rajamos, por la que venimos luchando desde un inicio, la Imperial Master, la séptima maestría. Aquí pasa algo maravilloso. Aquí formamos a dos Crown Master por el equipo izquierdo, a dos Crown Master por el equipo derecho. El Imperial Master viene ganando 100.000 dólares a 200.000 dólares mensuales. Es lo máximo. Aquí vamos a recibir al señor Hangill Park, el cual nos va a entregar en un montacargas la cantidad de un millón de dólares en efectivo. Nos lo entrega en un montacargas. Imagínense nada más eso. Es una locura. Es algo sensacional. Es algo maravilloso. Y lo estamos observando hoy en día en las academias del éxito. Ocho personas ya recibieron este millón de dólares. También recibieron un auto de lujo, de super lujo, con un conductor asignado para que te ande trayendo por donde quiera. Recibes una oficina totalmente equipada, con secretaria personal para que tú la pongas en el lugar a donde tú quieras. Recibes cuatro boletos de viaje para irte a pasear por el mundo entero, con todos los gastos pagados, para diez noches y once días. También recibes diez mil dólares para gastos de promoción. Todo pagado por la compañía. Esto es algo maravilloso. Con este dinero, nuestra vida está asegurada para siempre. Imagínate la vida que le darás a tu familia. Esto es algo increíble. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para lograr esta maestría o para lograr estar en Atomy? Tenemos que participar en el sistema del éxito. El sistema del éxito está conformado por las academias del éxito, por los seminarios y por las reuniones. Las reuniones se hacen presenciales en los centros de educación. Y también, como lo estamos haciendo en esta noche de manera virtual, en nuestras presentaciones y capacitaciones de negocio a través de la aplicación de Zoom. Hay que participar en todo para poder llegar a este, a esta maestría hasta el final. Y pues a trabajar duro. ¿Por qué hacer Atomy? Vamos a reflexionar un poco. Afuera, ¿quién no consume? Todo el mundo es consumidor. ¿A quién no le gusta lo bueno? A todos nos gusta la excelencia en lo que compramos. Nos gusta lo bueno, lo bonito y lo barato. ¿A quién le gusta pagar precios altos por sus artículos de consumo? A nadie. A todos nos gusta pagar un precio justo por nuestras compras. ¿A quién le gusta que lo obliguen a comprar? ¿Le gusta a usted que lo obliguen a comprar? Yo creo que no. Por supuesto que no. A nadie nos gusta que nos obliguen. Esto va en contra de la naturaleza humana. La lógica indica que las compras orgánicas crecen y perduran. Las forzadas no. Son temporales. ¿Cómo lo vemos en otras compañías? Nos obligan a comprar. Nos obligan a pagar. Y tenemos que trabajar por ello, ¿no? En esta compañía no es así. Es totalmente gratuito. Trabajamos con las capacitaciones virtuales gratuitas. Y tenemos todas las herramientas de manera gratuita. ¿Qué ocurre cuando la empresa remueve los candados y obligaciones de sus miembros? Las razones para retirarse de la empresa no existen. Y cuando todos permanecemos en ella, construimos un residual para toda la vida. Esos son los beneficios que nos da Atom. Por eso hacemos Atom. Atom es heredable hasta la tercera generación. Hijos, nietos y bisnietos. Tú lo puedes heredar a ellos. Imagínate nada más. Tú construyes y se lo puedes dejar a tus nietos. Así de fácil es hacer Atom. Todos nos bañamos, lavamos ropa, lavamos platos, nos cepillamos los dientes, lavamos pisos todos los días. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cambiar las marcas que utilizamos. Hoy vamos a utilizar estas marcas que están súper geniales. Son productos biodegradables que cuidan el planeta. Son efectivos, son rendidores y son económicos. Nos hacen ahorrar y aparte nos hacen ganar. Aquí tú construyes un negocio de por vida y es heredable. Recomiendas los productos a personas que hacen lo mismo que tú. Recomiendas la oportunidad a familia, amigos, a personas que conoces. Sí, y lo puedes heredar. Esto se le queda a tus hijos, a tus nietos. Aquí nosotros vamos a ganar todos los días por el consumo de red. El registro de distribuidor y consumidor es totalmente gratuito. Los bonos por maestrías. Hay premios por maestrías también y son excelentes. Ya lo escuchamos en el plan de compensación. Y por último, la capacitación es gratis para lograrlo. Lo que estamos haciendo hoy. Esto es Atomi. Me dio mucho gusto poder presentarles a todos ustedes esta maravillosa oportunidad que nos da la compañía Atomi. Si estás por primera vez, sé bienvenido a la compañía. Si ya estás registrado, eso es maravilloso. Si no estás registrado, te invito a que te registres con la persona que te pasó el mensaje, que te invitó a escuchar esta mega presentación de negocios. Regístrate, dale tus datos e inmediatamente que te mande tu ID, tu contraseña para que ingreses a la plataforma, veas los productos, los precios y te animes a hacer el negocio Atomi.